Amén. www.soypaz.mx en español, también sinjatora.org en español, nuestra radio Sinjatora, el canal de YouTube Shalom132 y la página en inglés yacoswell.net. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puse bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros en esta quejilá no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver un tema que le titulé ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Bendito es el abacadús. Y yo le he pedido que sea Yahweh por mensu bendito en Bajacodes quien nos ministre a todos. Amén. ¿Estás gozoso? Amén. Aleluya. Con fuerza para este Shabbat. Para danzar mucho, pero también para aprender mucho. Amén. Amén. Bueno. Decía yo hace tiempo que cuando es uno joven o muy jovencito, dice uno así, cuando acabe mi carrera, o cuando entre a la universidad, cuando acabe mi carrera, cuando tenga yo ya clientes, cuando cada quien es lo que estudió, etcétera, o si es un oficio, etcétera, cuando me case, cuando tenga mis hijos. Luego los hijos van creciendo. Luego los hijos se casan. Pero muchas veces la persona parece estar insatisfecha con lo que tiene. Entonces le titulé al tema ¿Qué te falta? en forma de pregunta. Y este tema va relacionado con la parasha de mañana que es Coré, Coraj. Porque a Coré, podríamos haberle preguntado eso. ¿Qué te falta, Coré? Lo vamos a ver mañana. Ahora, yo compartía con unos amados a Jim, y ya recordé bien, en un vuelo de avión que iba de Nueva York hacia Chicago, de repente, uno de los motores de este avión empezó a fallar. Tenía más o menos como 20 plazas, es decir, 20 asientos, lugar para 20 pasajeros este avión. Entonces empezó a fallar, y ya muy seguro se empezaba a incendiar uno de los motores del avión, en ese vuelo de Nueva York hacia Chicago. Entonces el piloto deja al copiloto encargado del control de la nave, y el piloto le avisa, sale de la cabina y le avisa a los pasajeros. Él les dice que hay un problema en el avión y que tienen que saltar rápido para salvar sus vidas. Entonces el piloto del avión da recomendaciones de que se pongan los paracaídas que tenían arriba de sus asientos, arriba donde ellos estaban sentados. Entonces dice el piloto, pero no lo dijo como yo ahora, estaba desesperado, era un momento crítico de vida o muerte física. Rápido, pónganse los paracaídas, aquí tienen sus paracaídas, esos paracaídas. Entonces, por cierto, quiero decir esto, en ese vuelo especial, que era un vuelo particular, no se incluyó el costo del paracaídas. Entonces tú ya sabes para dónde voy. Entonces el piloto del avión, de la nave esta, que era un jet pequeño, empieza a repartir los paracaídas, le da a uno su paracaídas, ya sabe usted, ya le habíamos dicho cómo se lo debía de poner, tenga usted al siguiente otro, su paracaídas, de aquí tiene que jalar, etcétera, tantos, va usted a contar tantos segundos, cinco segundos máximo, y jala usted para que se abra el paracaídas, el siguiente, etcétera, etcétera. Y entonces los pasajeros, en lugar de empezar a saltar para salvar sus vidas, le dicen al piloto, ¿no tendrá un paracaídas de otro color? Es decir, le dio un paracaídas, vamos a suponer naranja, a uno de los pasajeros. Y él al ver, el pasajero al ver el color del paracaídas, le dice, ¿no tendrá de otro color? Y dice, no, 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 no se fije usted en pequeñeces, póngase el paracaídas rápido y salte, es por su propia vida, etcétera. Entonces, otro pasajero, porque ese fue un vuelo especial, otro pasajero dijo, ¿cómo me quito el miedo? Fíjense muy bien, el primero pensaba en el color del paracaídas, el siguiente pasajero le dijo al piloto, ¿y cómo me quito el miedo? Por favor, piloto, ayúdeme a quitarme el miedo. Pueden ir anotando algunas ideas nada más, pero no todo el tema. Otro pasajero dijo, mejor me espero un poco. Entonces, el primer pasajero dijo, ¿no tiene otro color de paracaídas? Parece irrisible, ¿no? Otro dijo, piloto, ayúdeme a quitarme el miedo. Otro pasajero le dijo, mejor me espero otro poco. Entonces, el piloto desesperado grita, ya basta, ya, salten. No saben lo que están pidiendo, les dijo el piloto del avión. En este caso, amado Sahim, es como si el piloto del avión dijera, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Ya tienes el paracaídas, estás viendo que ya empezó a salir humo de este motor, del motor izquierdo. ¿Qué te falta? Ya tienes el paracaídas, salta. Entonces, pensemos en esto, amado Sahim. El piloto colocó en manos de cada pasajero la herramienta útil para salvarlo. El piloto colocó en las manos de cada pasajero, no uno sí y el otro no, no, a todos, a todos, en cada pasajero le dio la herramienta útil para salvarse. Y decía yo, por cierto, gratis, por cierto, gratis. Esto fue real, esto es real, es un suceso verídico. Ahora, el paracaídas no fue por error, por error, no fue incluido en el boleto de avión, porque siempre lo ponían como extra, cosa que no debe de ser, pero en fin. Esto me lo contó un buen aj. Entonces, la idea es esta, en lugar de los pasajeros, en lugar de que los pasajeros tomaran el paracaídas sin importar el color, el miedo, etcétera, y saltar, querían esperarse otro poco. Otros estaban poniéndose necios y estaban poniéndose exigentes y entonces va de acuerdo a la parasha que vamos a ver mañana. Ahora, veamos, hasta la fecha, el pueblo de Israel, el eterno Yahweh, quien es Yahshua, Hamashiach, nos ha dado todo, todo, repito, todo, y ahorita vamos a ver qué es Gacol, todo, absolutamente todo. Y aún así, el pueblo se sigue poniendo necio y exigente. Veamos, nosotros estamos aquí en la tierra y estamos viviendo por la raj, a mí, las grandes compasiones o misericordia, como tú quieras decirlo, por amor a los nuevecitos, del eterno. Estamos aquí en la tierra y con su inmensa gracia, con su inmensa rajem del eterno, seguimos viviendo y Él nos sostiene en todo. Nos ha dado todo. Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos una necesidad. Tú tienes una necesidad, Amado Aj, Amada Jod, Amado Sahín, que nos ven y por cierto, ahorita, si tienen algún medio de comunicarse con algunas personas de Chile, en breve va a haber un aviso muy importante. No se peca por esto porque es para salvar almas. En el nombre de Yahshua, o sea, Yahshua es el que la salvaron a nosotros. Bueno, tú tienes una petición, pongan atención, y Elohim, Yahweh, no contesta, no te contesta la petición. Y tú tienes otra petición y Elohim no te la contesta o haces varias, haces varias peticiones de lo mismo y Elohim no te contesta, no te contesta y a veces no nos contesta. A mí tampoco me ha contestado muchas cosas que le he pedido. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner, porque yo un día me puse a pensar, Abba, perdóname lo atrevido que soy, tú eres su majestad en los Shamaín, tú me ves como tu niño y no quiero que me veas como un niño exigente ni necio, es lo que menos quiero que tú veas en mí, ni necio ni exigente, porque él sabe lo que da. ¡Aleluya! Pero vamos a ver por qué el Eterno no nos contesta en ciertas peticiones. Si has estado en Tefilá por cierta situación y no te ha contestado el Eterno, vamos a ver. La número uno, Elohim es como si fuera, es un ejemplo, el piloto de avión, del avión que yo platicaba, del vuelo que yo platicaba. Entonces, él lleva el control de todo y él es perfecto y si perseveramos en él, no nos iremos a pique, a pesar de lo que viene ya. ¡Aleluya! Como número dos, Elohim, Yahshua, Yahweh, nos dio lo necesario. ¿Qué nos dio? El paracaídas. Perdón que hable yo así. Es un tema para todos, pero especialmente para los nuevecitos. Pero también para los que ya tenemos algo en la Torah. Entonces, Elohim es como si fuera el piloto de avión. El número dos, Elohim nos dio lo necesario. Yo diría, todo lo necesario. No nos da lo innecesario, porque él es sabio, nosotros no. como número tres. Y se me pasaba comentar esto, el piloto del avión, al ver que ya empezaron a salir realmente llamas de ese, o sea, fuego de ese motor, entonces, una vez puesto el paracaídas, aunque no le gustara el color al pasajero, necio y exigente, al que quería esperarse otro poco, o al que quería que el piloto le quitara el miedo, el piloto lo que hizo es ya bien puesto el paracaídas en el pasajero, darle un empujón. Y eso es lo que hace Yahshua con nosotros. Anótalo. Él nos da un empujón. Y hay muchas citas de la Tanaj que hablan de ese empujón. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que pasó con estos pasajeros? Llegó un momento y tenían el paracaídas, aunque no les gustara el color, querían esperar otro poco y querían que se les quitara el miedo. Uf, demasiado necios y demasiado exigentes. A veces, el pueblo, o muchas veces, la gran mayoría de las veces en las que Gilot, el pueblo se comporta así, como estos pasajeros de avión. tienen todo, pero son necios y exigentes. No todos, no estoy hablando de nadie en especial, por favor, nada de mucha madurez, nadie se vaya a sentir. Pero si se queda el saco, póntelo. Ahora, una vez que el piloto del avión dio el empujón, ¿qué es lo que pasa con el pasajero en los cinco segundos que tiene que jalar del paracaídas? Queda flotando. Y entonces, el ojín es como si nos diera el empujón y nos deja flotando. Y entonces se tiene que activar la fe. A veces son segundos en que se nos tiene que activar la fe y tenemos que tenerla siempre o a veces pueden pasar minutos, horas, días, meses, pero no más, que no pasen años. Y hay gente tan necia y tan exigente que pasan años y todavía es como si siguieran en ese empujón que les dio el Eterno y siguen flotando sin cimentarse en la roca. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Va quedando claro el tema? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Ahora, cuando el piloto dio el empujón a... Bueno, perdón que sea repetitivo, así se graba uno mejor las cosas, amados ahí, amados a Gayot. Cuando el piloto dio el empujón a aquel pasajero, a todos los pasajeros que querían otro color de paracaídas, exigentes cinesios, que querían que se les quitara el miedo, exigentes cinesios. Querían esperar otro poco. Guarda el Shabbat bien ya, no podrá esperar otro poco, ya, ya, las cosas ya se están dando y aunque no se estuvieran dando hay que actuar por obediencia. Aleluya, vuelva a lo de los tres meses, salió el pueblo de Israel, de Mizraim, de Egipto y a los tres meses Yahweh, bendito es su nombre, le propone matrimonio a Israel. Tres meses, no más. Y es como si una persona le dijera, no me gusta el color de tus mandamientos, Abba. No me podías quitar el miedo para andar con la kippah o la mitpahad para que no se burlen mis hermanas o en sangre o tus compañeras. ¿Sí me voy dando a entender? Es que hay miles de formas de que como tú apliques este tema. ¿De acuerdo? O me espero un poco todavía como que no. Eso lo he visto miles de veces, tú también lo has visto ya cientos de veces o miles de veces tal vez como yo para cabo del Eterno. Ahora, repito, entonces el Eterno dio el empujón como el piloto, es un decir, es un decir. Y entonces nosotros quedamos como flotando. ¿Se anotaron eso? Ahora, escuchen bien esto amados preciosos, preciosas del Eterno y a su jamás. Se pongan mucha atención porque si tú captas bien este tema vas a ser muy bendecido. Cuando uno está flotando, es decir, cuando uno está flotando como en el caso de los pasajeros, entonces somos sostenidos por su gracia. Pongan atención a eso. Muchos renunciaron a su trabajo, pero cuando empiezan a quejarse, el Eterno no los va a tomar muy en cuenta como como cadoshín, sino como necios o exigentes. Entonces, somos todos sostenidos por su rajim. Uno de nuestros amados ajín que vino de visita de California, no menciono nombres, me decía Roe, cuando yo despegué, se estaba refiriendo en el avión físicamente, pongan atención amados ajín, él me decía Roe, cuando yo tomé el avión despegué para venir hacia Tehuacán, yo despegué físicamente, pero me lo decía con lágrimas en los ojos aquí en la oficina, en la fiesta de Shavuot, pero yo sentí que despegué en lo espiritual también, porque yo venía a recibir del Ruajacodis, acá, fíjense qué bonito le habló el Eterno Nuestro de Buenaj, él despegó físicamente, él sintió como el tren de aterrizaje, se metió, pero él me decía yo sentí que despegué Roe, pero que despegué también en lo espiritual, viniendo por Brajá, viniendo por bendición, ¿se entendió? Aleluya, ahora, ¿qué es lo que se hace en un vuelo de avión? Estamos sostenidos por su Rajamín, porque si el Eterno quiere, el vuelo sigue, y si el Eterno no quiere, el avión cae, entonces, millones de almas, un Buenaj me decía que cinco mil millones de personas, lógico, son las mismas con diferentes, hacen un vuelo, perdón, cinco mil millones de personas viajan en el mundo a través de aviones, continentales, intercontinentales, etcétera, 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 intercontinentales, más bien, cinco mil millones de personas al año que confían más en un piloto y en un avión que en el Eterno. Anoten eso, después me van a ayudar a ministrar. Y entonces, cuando, tú que has volado, no me refiero cuando dices tus experiencias, aleluya, aquí en México se llama que cuando uno vuela cuenta puras mentiras, no, cuando has volado, entonces, ha despegado el avión, es por su Rajam, lo voy a decir así por amor a los nuevecitos, por su misericordia que llegamos a nuestro destino, es por la Rajam del Eterno que llegamos a nuestro destino. Es lo mismo, o sea, así como yo te expliqué, entonces, el piloto puso el paracaídas, vámonos, ya no había tiempo de hablar más con un necio y un exigente, y lo vamos a entender mejor mañana con la parasha de Coraj, de Coré, y está, entonces, esos, esos, esos pasajeros solamente sostenidos por la Rajam. Te ha dicho el Eterno, deja tu trabajo y guarda bien el Shabbat, no sabes qué hacer, o tienes alguna idea de qué hacer, y en ese momento estás siendo sostenido por la Rajam del Eterno. Tenemos cantidad de hermanos, de preciosos Zahim y a Ayod que hemos ministrado que sintieron eso, sostenidos solamente por su gran Rajam de Yahweh. ¿A ti te pasó? A ver, ese bello grupo, ¿a quién le pasó eso? Sostenidos por la Rajam ¿Sabes? Ahora mismo estamos siendo sostenidos por la Rajam Estamos respirando y nuestro corazón sigue latiendo, nuestros pulmones siguen respirando por Rajam Sigue llegando sangre a todos los tejidos por Rajam Bendito es el Abacadosh Bendito es Yahshua Hamashia Eloheiro Roneiro Mosheiro Todo es por Rajam No estamos volando Estamos aquí en la tierra Aleluya Pero si no nos ha dado un infarto es por Rajam del Eterno Si no se nos ha complicado las enfermedades es por Rajam del Eterno Todo es por Rajam estemos o no estemos volando Aleluya Ahora podemos podemos transportarlo hacia nosotros en el sentido este a ver es como si le dijeramos entonces a Elohim Yahweh ¿No tendrás otro paracaídas? ¿No tendrás otra Torah? No hay una sola Torah para el natural y para el extranjero una El Shabbat no lo podré medio estirar o encoger no o se guarda el Shabbat como se debe de guardar así está escrito en la Torah ¿Puedo guardar una fiesta? ¿Puedo darle permiso a mis ojos de ver lo que no conviene? No Dice Yahshua que el que mira a una mujer y la codicia comete adulterio eso es muy importante para subir en Kedusha entonces la gente que conoce Torah o que se dice conocer Torah es como si le dijera el Eterno no tendrás otra Torah de otro color porque esta no me gusta anótalo hay una sola Torah eso te va a servir para después ayudarme a ministrar ¿de acuerdo? y bueno ¿qué es con el color? ¿qué es con el espérame un poco? quítame el miedo no quiero que me vean con mi mitpajat las mujercitas dicen algunas no todas quítame el miedo ¿cómo me van a ver los sip sip? ¿qué van a hablar de mí? no eso depende de ti que tengas fe en el Eterno él te va a dar valor el Raja Kodis es quien nos da valor ¿omén? en pocas palabras entonces si nosotros preguntáramos neciamente eso el Eterno nos puede contestar esto te he dado mi Rajem ciertamente él nos ha dado su Rajamim su compasión para que yo te salve y él nos podía preguntar esto ¿qué te falta? ¿qué te falta? no nos hace falta nada no nos hace falta nada ahora la palabra Aná gozo aparece en la Tanaj muchas veces vimos como la carta a los filipenses yo la titulé así perdónenme no es agregarle a la Tanaj la titulé la carta del gozo ¿sí recuerdan eso? gozaos regocijaos ¿sí? ¿omén? pero realmente ¿qué es gozo? ¿qué es gozo? no contesten ¿qué es gozo? muchos podrían decir una cosa a lo mejor yo digo otra pero vamos a ver qué es lo que realmente con todas las enseñanzas que ya tenemos de la bendita Torá y la Tanaj y que nos falta mucho y no somos los únicos ni los mejores amados Agui vamos a ponernos a analizar ¿qué es gozo? ¿es tener dinero? no el dinero es un medio pero no es el fin de las cosas es un medio tenemos que comer etcétera invertimos en la obra etcétera etcétera pero si nos pusiéramos a pensar ¿qué es gozo? es esto anoten esta esta explicación es cuando la persona está en shalom y tú dirás ¿qué? pero ¿qué de de importante en eso es cuando la persona está en shalom en shalom aun cuando el ojín no te dé más de lo que te ha dado eso es gozo es decir a ver lo voy a repetir para que lo anoten amados Agui es cuando la persona está en shalom en paz en shalom aun cuando el ojín no te da más de lo que te ha dado eso es gozo cuando una persona no exalta bien es porque está frustrado ve hilando el tema amado amada Jot yo ministré que muchas veces le pedimos y no nos no nos responde el eterno porque no conviene él es sabio ¿de acuerdo? entonces a ver si nosotros nos pusiéramos exigentes no tendrás otra Torah de otro color como el de los paracaídas de los pasajeros perdón con el paracaídas o quítame el miedo o espérame un poco no puedo guardar todavía el shabbat como no si se puede guardar el shabbat entonces yo dije que el eterno si nos pusiéramos exigentes así el eterno nos diría ¿qué te falta? ¿qué te falta? porque el eterno cuando habla habla duro ahora van a leer amados aquí y allá por favor lo que acaban de escribir es cuando la persona amen por favor otra vez más fuerte amen ahora atención una tercera vez amen ¿cuántas veces lo leíste? eso es lo que pidió Shaul que se le retirara el aguijón y Yahweh le dijo mi gracia te basta bendito y a su convención entonces a ver Shaul lo que logró es comprender bien lo que era gozo ahora yo voy a hablar por mí ahorita tú ya sabes lo que he pasado y mis achaques y todo lo que ya sabes bendito es el hábito te agradezco por tus tefilot de veras te lo agradezco con todo mi corazón que el eterno te bendiga mucho por eso y aparte de eso voy a hablar de esto miren a ver es muy importante hay gente que nunca está conforme con lo que tiene entonces eso es frustración entonces eso se se traduce por decirlo en una mala exaltación al eterno porque no está conforme con lo que tiene bueno voy a hablar por mí a ver unos buenos frijoles de olla como decimos aquí en México con su epazote si los has comido frijoles así no refritos y eso no no frijoles así salidos de la olla una tortilla mexicana aquí de la o un pan para los chilenos bendito es el abacados y un chile bueno yo no como mucho picante pero le pido a mi esposa un chilito verde nada más así nada más para darle una mordidita y acabo todo enchilado pero pero a ver voy a hablar por mí y no soy hipócrita el eterno me está me está viendo y sabe lo que estoy pensando he disfrutado esos frijoles y entonces tengo shalom tengo y he disfrutado un filete como el de los pica piedra pero kosher y soy feliz igual pero soy feliz igual tanto con los frijoles como con el filete pero hay gente que no hay gente que no es feliz hay gente que siempre anhela más o quiere más no es pecado perdón anhelar sino codiciar ya lo hemos ministrado ¿verdad? ahora si nosotros no nos conformamos a lo que el eterno nos ha dado entonces somos necios y esa palabra aparece muchas veces en la Tanakh si nosotros no nos conformamos a lo que el eterno nos ha regalado en dones en talentos en economía etcétera entonces vamos a sufrir mucho voy a hablar de algo que es decir a ver hay hermanos que han utilizado jabones lociones especiales estropajos especiales no sé como se llaman otros países para rascarse esta zona y que le nazca la barba pero si el eterno no permitió que tuvieran barba omen y si tienen barba a cumplir la mitzvah lo que desgraciadamente muchos se cortan la barba es un decir entonces si en algo tan especial como es la barba no están conformes ¿qué será lo demás? ¿qué será lo demás? porque eso es físico y lo espiritual y la economía etcétera etcétera es que esta esta administración va a quedar bien bien empalmadita con con la parasha de mañana que se llama que se llama entonces si nosotros no nos conformamos a lo que nos ha dado el eterno él nos podrá decir nos va a responder esto aunque se lo pidamos bástate mi gracia lo estoy diciendo así para que se entienda bástate mi rajen tienes mi compasión y nada más y sobre gracia ¿recuerdas el tema gracia sobre gracia? ¿quién lo recuerda? entonces él nos va a repetir esto bástate mi gracia ¿pero por qué no tengo barba? bástate mi gracia ¿pero por qué no puedo tener un coche de último modelo? bástate mi gracia ¿pero por qué esto? bástate mi gracia ahora muchos ya son salvos sin embargo a ver para la salvación tenemos que creer que Yahshua es el Mashiach que derramó su sangre bendita en el madero y nosotros cumplir la Torah ya no volver a transgredir la Torah porque él pagó el precio por las transgresiones a la Torah tuyas y mías y de todo el mundo pero depende libre albedrío tomar esa braja ahora preguntamos esto yo pregunto esto ¿el ojín es bueno? no se oye él es bueno para ti para ti para ti para mí para todos es bueno él él es bueno los juicios que van a venir son para los malvados que no cumplen la Torah entonces a ver tú contestaste que el ojín es bueno y yo también digo que es bueno la cuestión está en creer esto fíjense muy bien pero tenemos que hablar con experiencia sintiéndolo ya viéndolo vivido decir que Yahweh es bueno a pesar de que no nos ha contestado las peticiones anótalo el ojín es bueno incluso cuando dice no a nuestras peticiones porque él es bueno es uno de sus atributos y eso nadie lo cambia ningún ser humano incluso cuando dice no a tus peticiones él es bueno incluso cuando dice no a mis peticiones él es bueno él es bueno él es el mismo de ayer hoy y por siempre él es inmutable él no cambia en santiago ya vamos a entrar después a las cartas él no tiene sombra de variación aleluya vamos a segunda de corintios amados sagín segunda de corintios 12 verso 7 12 verso 7 bendito es el abacados bendito es Yahshua Mashiach es una delicia estar hoy en Shabbat es una delicia segunda de corintios capítulo 12 verso 7 cuando lo tengan me dicen un homen y nos gozamos y para que la grandeza de las revelaciones ¿por qué dijo esto Shaul? porque estaba lleno de los dones de Ruajacodes ¿estaba qué? lleno de los dones y más fuerte lleno de los dones no me exaltase desmedidamente me fue dado un agigón en mi carne un mensajero de Hasatán que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera todos el siete fuerte o men ahora cuando tú vas vas siendo lleno del Ruajacodes porque hay almas que no saben lo que piden cuando dicen roe por favor ore por mí impóngame las manos bueno aunque yo no te imponga las manos el eterno si tiene ese plan lo va a hacer o sea de llenarte de los dones de Ruajacodes hay muchos aquí y de la Sagayot y allá ya están llenos de los dones de Ruajacodes un don dos dones tres dones varios talentos etcétera etcétera bueno pero a ver ¿cuál aguijón? la pregunta es ¿cuál aguijón? bueno anótalo puede ser una enfermedad un problema que no se resuelve problemas con los vecinos con las personas entonces los amados ajín mandan sus peticiones para los martes en Tefilá que pronto ya habrá otra vez Roe por favor ore porque esto entonces sí y nosotros oramos con mucho gusto y hemos visto muchas respuestas para cabo del eterno muchos milagros que ha hecho Yahshua Mashiach no nosotros pero también hemos visto que muchas no han sido no han tenido respuesta ese es el aguijón ese es el aguijón y eso te sigue molestando es como una espinita en el zapato hay una piedrita en el zapato perdón entonces puede ser un problema una enfermedad problemas con las personas tus familiares etcétera etcétera y entonces como que el caminar en la vida se vuelve más pesado anota esa frase como que sentimos que el caminar en la vida se hace más difícil más pesado como si tuviéramos piedras en los zapatos espirituales es un decir como si la vida se complicara y dices bueno pero porque si soy kadosh estoy cumpliendo las mitbot vengo a shabbat que es lo que pasa este tema quiero que lo repitas cien veces no diez veces cien veces y entonces no seremos necios no seremos insensatos en decir no tienes otra Torah de otro color o esto o el otro y quejarnos de todo nosotros clamamos a Elohim Ezra ayúdame por favor nosotros clamamos muchas veces ayúdame ayúdame pero ahí sigue el aguijón entonces el eterno no va a quitar el aguijón porque sabe que va a ser para nuestro mal mira a ver platico uno de tantos ejemplos que se me vienen ahorita a la mente una persona que estaba con nosotros hace seis años entró a la oficina me dice roe por favor ore yo quiero entrar al pacto de Brimila en aquel entonces yo no circuncidaba a los hermanos como hasta la fecha a muchos no los circuncido entonces este hermano me dijo ore por favor y si ore y el eterno lo bendijo con dinero pero insensatamente no entró al pacto de la Brimila hizo arreglos en su casa la mandó pintar y la rentó a una bruja te puedes imaginar eso o sea es una insensatez entonces él estaba orando y y yo oré por él para que el eterno lo bendijera esa persona fue ingrata y eso no es un aguijón el eterno permitió bendición y él la despilfarró porque si había pedido para entrar al pacto hubiera hecho eso ¿no? ¿sí o no? ahora esto es muy importante quiero explicárselos ahorita así brevemente y después lo escriben amados toda persona que crece en unción crece en los aguijonas toda persona que crece en unción ahora si vayanlo matando van a crecer los aguijonas toda toda persona entonces cuando han venido roe yo quiero una porción del oaxacodes etcétera yo quiero tener unción a veces no saben lo que están pidiendo porque al poquitito tiempo se están quejando toda persona que crece en unción o sea en espiritualidad los ataques van a aumentar pero los permite el eterno recuerda que una hoja del árbol no se cae sino con el permiso de Yahweh aleluya bendito es su nombre al crecer vienen más aguijonas no se van no disminuyen no se hacen menos mira se aumentan en intensidad y se aumentan en frecuencia se aumentan en intensidad y se aumentan en frecuencia como los terremotos irán en la tribulación en la ira entonces si tú vas a crecer si tú quieres crecer espiritualmente prepárate pero es que eso ya viene ya viene unido es decir el eterno nos da unción para soportar eso si si ahora vamos a segunda de corintios 12 verso 8 si lo tienen a la vista me dicen un homen respecto a lo cual tres veces he rogado al adón que lo quite de mí y me ha dicho el 9 bástate mi rajen porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me exaltaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Mashiach y Yahshua todos el 8 y el 9 homen no 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 a ver tantito tantito hay hermanos que están leyendo bien a ver todos unidos fuerte homen entonces tú vas a ir creciendo espiritualmente homen te van a venir más aguijonas entonces no nos quejemos porque si no el eterno nos va a decir que te falta si ya sabías cuando llama a Shaul ya sabe las consecuencias de seguir me dice Yahshua cuando llama a Shaul a Pablo Shaul para seguirlo porque le es necesario aprender cuánto ha de padecer por amor a mi nombre si dijo eso el eterno sí y entonces llega el profeta le impone las manos recobra la vista y a predicar y entonces empezaron las pedradas los latigazos el pasar hambres los naufragios y los agigonazos de todo tipo ahora tres veces oró Shaul por eso tres veces repetimos la tefilá hace ratito digamos la frase pero tres veces el eterno le dijo mi gracia te basta tres veces no una vez le dijo el eterno mi gracia te basta porque por lógica si dice aquí en el 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al adón que lo quite de mi y me ha dicho me ha dicho es repetido plural no dice me dijo una vez me ha dicho entonces le dijo Shaul quítame este aguijón y el eterno le dijo bástate mi rage tres veces tres veces pidió tres veces fue la contestación del eterno de acuerdo o men ahora cual sería el aguijón de Shaul la enfermedad de la vista una enfermedad de la vista es muy probable sus enemigos si también es muy probable pero vamos a ver segunda de corintios 12 12 tienen segunda de corintios 12 12 con todo con todo que es eso con todo a pesar de mis debilidades a pesar del aguijón que tengo en el cuerpo la enfermedad en los ojos es prácticamente posible eso con todo las señales de Shaliach han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales prodigios y milagros lo importante no es el mensajero es el mensaje lo importante no es el mensajero sino el mensaje repite eso ahora anótalo anótalo y gózate y deja de quejarte no te hace falta nada no te hace falta nada además hay que ver los cachetitos que tienes no te ha hecho falta nada amado aleluya con todo o sea Shaul está diciendo con todo y esto las señales que me dio el eterno para anunciar la besora las nuevas buenas de salvación han llegado y los milagros los ha hecho Yashu HaMashiach a ver lean fuerte fuerte pero con gozo todos el doce amén en pocas palabras Shaul está diciendo a pesar de mi aguijón en la vista ha llegado el mensaje a pesar de mi aguijón a pesar de lo que padezco dijo Shaul ha llegado el mensaje que tú y yo pensemos así y dejar de estarnos quejando amén si amados ahora vamos a Gálatas vamos para Gálatas 1-7 1-7 bueno dijimos que probablemente fueran la vista pero también los enemigos pero más se inclina la balanza a decir que fue la vista el problema de Shaul cuando te dan Gálatas 1-7 me dicen un amén no que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir la besora de Mashiach Yashua a ver todos amén para que se entienda para los nuevecitos por favor no hay otro evangelio no hay otra besora una nueva de salvación o no hay otra pero algunos perturban bueno eso es hasta la fecha hasta después de dos mil años sigue la misma historia vamos a segunda de Corintios amados aquí en segunda de Corintios 11 vamos para allá gozosos gozosos serían los problemas que pasó Shaul no la balanza se inclina más hacia la vista hacia la vista y a pesar del aguijón de mi aguijón llegó el mensaje y Yashua lo sanó y Yashua hizo milagros y Yashua hizo sanidades bendito es su nombre segunda de Corintios 11 verso 23 si lo tienen dice son ministros de Mashiach como si estuviera loco hablo yo más en trabajos más abundante en azote sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de misajim fíjense recuerden que las traducciones siempre tratan de ver mal a los judíos si de los judíos como si él fuera eslovaco no no de misajim cinco veces he recibido 40 azotes menos uno tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado tres veces he padecido un naufragio una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar 26 en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de mi nación ahí está mejor traducido peligros de los gentiles de los güeyín peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros de falsos ajim y fatiga hambre y sed y demás pero no la balanza se inclina más a pensar sobre la vista porque eso es parte del ministerio a veces pudiéramos pensar que pudo si en un momento dado parte del aguijón ¿de acuerdo? ahora recuerda una cosa para la redundancia hay que ser sinceros el eterno no le gusta la hipocresía recuerda en la fiesta de Hamatsa los panes sin levadura sin hipocresía entonces yo dije que hay que ser sinceros ¿qué dije? te voy a decir mi experiencia personal y ahorita tú aplícatelo a ti a veces uno se agota un poquito de vivir en la mira de la escopeta de Hasatán voy a repetir a veces a veces si se agota uno un poco de vivir en la mira de la escopeta de Hasatán problemas a veces gente rebelde gente rebelde gente necia murmuraciones difamaciones estoy hablando de mí ahora tú aplícatelo a ti pero no rendido como dijo Shaul ni tú los Kadoshí las Kadoshot ni yo pero si llega un momento que a veces se agota uno un poquito yo no dijo que sea yo no dije me rindo no porque aquí es por amor al eterno y dice Yahshua el que persevere hasta el fin no dice el que persevera hasta la mitad tres cuartos un cuarto hasta el fin si dice Yahshua jamás ya eso pero te voy a ser honesto repito por tercera vez a veces uno se agota uno un poquito poquito de vivir en la mina de la escopeta de Hasatán Hasatán y a eso jamás se le reprenda se va a valer de falsos hermanos para todo el tiempo estar atacando atacando o ahora tú velo desde lo que te pasa a ti tus problemas llega un momento en que si se agotan un poco a lo mejor a ti no te causan los problemas que le causan al roe porque tenemos diferente ministerio pero piensa en tu vida secular quien va captando Shaul no se rindió repite eso más fuerte más fuerte todavía no cicatrizaban los latigazos cuando venían las pedradas y eso es a veces lo que nos pasa en el caso de Shaul todavía no cicatrizaban los latigazos cuando venían pedradas anota eso así como un resumen pequeñito así que las heridas en su piel estaban frescas de los latigazos y aún habrá pedradas entonces ya estaban hechas nuevas heridas en su piel aquí está bendito es el abacadus por esos varones y Shaul con todo esto decía regocijaos regocijaos bendito es el abacadus vamos a Gálatas 6.11 vamos a Gálatas 6.11 vamos para allá amados ajín la balanza se inclina a pensar que era la vista por esto cuando tengan Gálatas 6.11 me dicen un amén mirad con cuan gran letras os escribo de mi propia mano a ver todos amén ahora vamos atrásito Gálatas 4.15 y tú dirás bueno a lo mejor le estaba escribiendo con grandes letras para que supieran bien y recalcar así etc no aquí está la respuesta 4.15 si tienen Gálatas 4.15 donde pues está esta satisfacción que experimentabais como diciendo Shaul a los creyentes que te falta que te falta porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos la vista a ver todos el 15 o main aquí los Gálatas ya habían declinado eso ya está administrado en la página gozoipaz.mx en el canal de Youtube Salón 132 en video la carta a los Gálatas aquí ya habían declinado entonces él está diciendo donde pues está ¿dónde pues está esa satisfacción que antes tenías? les está diciendo ¿qué te falta? ¿por qué por qué decayeron? porque os doy testimonio que antes ustedes se hubieran querido ustedes hubieran querido quitarse sus ojos para dármelos eso es parafraseando si lo amaban mucho los Gálatas a Shaul entonces la vista era su aguijón una vista débil exige más esfuerzo un brazo débil exige más esfuerzo una pierna débil exige más esfuerzo etcétera 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 cada quien con las debilidades que tenga ahora mismo en su cuerpo porque el Eterno permite que no tengamos una excelente 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 salud en todo para que no nos enorgullezcamos y no es quejarse pero si nosotros empezamos a decir ahorita aj que te duele me ha dolido mi estómago en estos días allá para allá el intestino allá he andado así o asado etcétera 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 o no o hay un superman acá una mujer maravilla no todos padecemos si y tal vez los que padecemos algunas cosas sean aguijones pero recuerda el Eterno lo está permitiendo mientras más unción más aguijonazos y más más frecuentes y más fuertes amados ahora vamos a segunda de corintios 10 vamos a segunda de corintios 10 10 bendito es yash ha mas shaul lleno de fuego ya vimos todas sus cartas ahí están en la página gozoipaz.mx en el canal de youtube shalom 132 segunda de corintios 10 10 lo tienen las traducciones dicen porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable pero en el original dice las cartas son duras y fuertes dicen algunos pero cuando está es un hombre de presencia insignificante y un pobre orador que diferencia no fíjense muy bien lo que ya estaban diciendo los corintios de él shaul sufrió mucho de lo que más padeció shaul con las quejilot es del que lo tachaban de ladrón bueno uno tiene que pasar por lo mismo si recuerdan he trabajado hago talitot etc el profeta samuel ni un asno les agarré moshe anteriormente ni un asno siempre el pueblo murmurando y se maldice fuertemente el pueblo entonces el original dice las cartas son duras y fuertes dicen algunos pero cuando está o sea cuando está presente es un hombre de presencia insignificante y un pobre orador fíjate nada más los desprecios que sufría shaul y un varón lleno del fuego del ruajacodes aleluya amen entonces ahora vas a disfrutar mejor todo ahora vas a disfrutar mejor todo la comida que va lo que vas a cenar ahora lo que vas a comer mañana que yo he visto que el etero te tiene muy bendecido amen ahora yo saco voy concluyendo solo el que tiene aguijonazos sabe y valora lo que es la gracia fíjense anótenlo por favor solo el que tiene aguijonazos sabe y valora lo que es la gracia lo que es la raza solo el que es la gracia solo el que tiene aguijonazos sabe y valora lo que es la gracia a ver repitan esa frase amados por favor amen más fuerte aleluya es así si es así hemos pasado tú y yo muchas cosas amados hay que nos ven a través de internet hemos pasado muchas cosas entonces solamente con eso aguijonazos si no pasamos pruebas problemas etcétera para que se aumente nuestra fe entonces no valoramos lo que es la rame vamos a 1 Corintios 13 3 entonces si no hubiera experimentado Shaul todo esto entonces no no podría haber escrito esto lo que vamos a leer 1 Corintios 13 verso 3 1 Corintios 13 verso 3 aleluya o sea alguien que pasó tanto sufrimiento no pudo haber escrito esto si él hubiera llevado una vida sin problemas no hubiera escrito esto si tiene 1 Corintios 13 3 y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve a ver todos el 3 amén yo voy sacando una conclusión miren la vida de Shaul nos podríamos descender mucho más Shaul en sí así si yo veo a Shaul si estudiamos bien vemos bien todo lo que ya hemos aprendido Shaul no tuvo amigos tuvo amigos y cercanos hermanos cercanos como Lucas Timoteo etc pero Shaul no tuvo amigos lo que pasó es que si tuvo muchos discípulos y como es eso después de su muerte es decir cuando es llevado a Roma la comunidad que estaba ahí lo recibe gozosos y ya lo llevaban encadenado a Shaul entonces lo reciben y dicen pero Shaul ¿por qué? ¿por qué empiezan a gritarle a los soldados romanos? recuerda que hay tradición , verdadera de la Torah y también del Brijadashah y entonces él recibía ya lo vimos en una casa alquilada a los que lo visitaban y amigos amigos así como tal no, simplemente ya casi al final de su vida va sintiendo el amor de los ajín pero muy pocos y ya después de su muerte cantidad de discípulos por todo el legado que dejó en Yahshua Hamashia la cabodes para el eterno ¿recuerda? ahora escucha esto cualquiera que sea la aflicción que tengas en este momento tiene un propósito eso tú ya lo sabes pero a veces nos hemos olvidado cualquiera que sea la aflicción que tú tengas la aflicción que tú tengas tiene un propósito ahora anótalo por favor cualquiera que sea la aflicción que tú tengas tiene un propósito tiene un propósito claro que sí cualquiera que sea la aflicción siempre tiene un propósito cuando termine me dicen un homen y entonces Elohim hizo que Shaul no cayera en orgullo a ver repitan la frase que acaban de anotar amados un homen tiene un propósito a ver por segunda vez un homen por tercera vez ahora fíjense muy bien tenemos enemigos ¿por qué tenemos enemigos? independientemente bueno ministramos Torah ministramos la Kedusha pero ¿por qué el Eterno permite que tengamos enemigos? para que aprendamos a amar a soportar a tener paciencia dominio propio saber bendecir a los enemigos tenemos enemigos para que aprendamos a amar porque dice Yashua si amamos a los que nos aman ¿qué? ¿qué mérito han en ello? hasta los impíos hacen eso dice Yashua bendito es su nombre él no dejó nada ahí al aire tenemos enemigos para que aprendamos ¿a qué? a amar no a odiar a amar ¿de acuerdo? amén ahora fíjate muy bien a veces te pasan cosas y a mí también pero eso solamente lo está permitiendo para que él acabe de formarnos verdaderamente como Kadoshim y es que no podemos confiar en nuestras fuerzas sino solamente en él bendito es su nombre bendito es Yashua Mashiach tenemos que confiar en Yashua no en nosotros no es con ejército ni con espadas con el Ruach de Elohim ¿de acuerdo? ¿sí? algunos se preguntan ¿por qué no me sana el Eterno? ¿por qué no me sana el Eterno? ahorita tenemos amados aquí en el hospital en varias partes del mundo entonces un mensaje para todos los que están ahorita en el hospital pero para ti también que estás sufriendo de alguna u otra forma lo importante es que estemos sanados del alma si estamos sanados del alma podemos ser luz para el mundo pero rezongando y maldiciendo ¿cómo? menos fíjense muy bien a lo mejor no nos ha sanado de algo físico no te ha concedido algo que le has pedido y él es bueno siempre es bueno él sí pero eso aparte de formarnos aparte de que te está formando él lo más importante es que tú te hayas dejado que él te sane el alma y entonces así somos luz para el mundo bendito es Yahshua Mashiach porque eso lo dijo él no yo amen tú tienes vida eterna ahora una pregunta ¿qué te falta? te das cuenta la gente murmuradora chismosa creadora de problemas se fijan mil cosas menos en lo que el eterno hizo por él o por ella entonces había yo dicho que lo importante es el mensaje no el mensajero también dije yo que podemos disfrutar una buena comida de todas maneras los frijoles son buenos y la carne es buena pero desgraciadamente la gente no ve eso le sigue haciendo falta algo no tiene shalom y ya platicamos sobre lo que es shalom ahora ¿por qué no nos saca el aguijón el eterno? porque nos ama si nos sacara el aguijón probablemente muchos se volverían atrás él prefiere que cogemos es decir cogear aquí en México es como renguear así con una pierna como Jacob él prefiere a veces que cogemos y no sentirnos como pavos reales o sea no sentirnos orgullosos él prefiere que cogemos de algo no me estoy refiriendo a pecar me estoy refiriendo en algo físico una deficiencia física de algo el ojín Yahweh y con esto termino tiene todo el derecho de decirnos no a esa petición y se acabó él tiene todo el derecho él es el todopoderoso y con su inmensa rahamín llegaremos al cielo ¿te parece poco? con su inmensa rahamín llegaremos al cielo que te hace falta cuando una persona tiene shalom ya tiene comunión total con el eterno bendito es su nombre va creciendo más espiritualmente el eterno la unge más va a tener más aguijonazos pero sigue en shalom no ha perdido la shalom y entonces esa persona se vuelve luz para el mundo bendito es su nombre podríamos extendernos más y nos vamos a extender un día más con este tema amados porque hay mucho más a veces como que el tiempo nos encajona un poquito yo quisiera seguir platicando otras cosas e interactuar así con ustedes y quedarnos aquí hasta las dos de la mañana pronto lo haremos ya no va a haber ya no va a haber otra cosa más que hacer que estudiar Torah que es lo mejor aleluya y vendrán los milagros y Yahshua sostendrá su pueblo exaltamos al abacados aleluya bendito es el nombre de Yahweh Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Yahshua Mashiach vive Alelu 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 lejale al Eterno ahí vamos a ponernos de pie Bahu Hata Hatonai Elo Heno Mele Hala Hase Hisham todos todos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Yeshua Yeshua Toda Gaba Alelu Hala Alelu 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 Gracias por ver el video.